Hola Yo sé cuando me toca, yo sé cuando me toca, me han confundido, me han pronunciado, es que de verdad yo sé cuando me mando a ella, las únicas personas que estamos aquí somos nosotros y el perro, y el chucho, pero si el perro te está observando, no, pero el perro no puede hacer así, el perro no puede hacer así, no, pero es por eso, y que sentiste así, si, si, que me pusieron, una hoja, una hoja, una hoja, una hoja fue, No, 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 revisen, me han perdido ni sus patatas, no, pero no tengo una hoja, tal vez te hablé como el cabuzón, no, vea, no, no, yo sé lo que tengo, yo cosecho lo que siembro y recibo lo que le pongo, mira, entonces es mejor, debería, a lo mejor esta cosa fue, no, es tan bonito, quisiera coleccionar, voy a ir a buscar, más, más que, más jajaja sí porque quiero más bonita no te toca nada si hubo un gran llorón que son nerviosos nada te estás confundido yo sé solo el perrito está ahí yo lo digo bien que es perra por cierto que es perra hola 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 Y la Yuli vos, la Yuli, no sé. Ay, yo no encontré a alguien, no encontré a alguien. Aquí estamos, Yuli, aquí estamos. No, en serio, encontré a alguien allá. ¿De qué? Una mujer. Me dio esto. El confundido aquí es Oxan. El confundido aquí es Oxan. A Oxan tocaron a ti, ¿no? En serio, encontré a alguien. ¿No encontraste a alguien? Veníte, venítele, tranquila. Respuesta está 10. Oxan es el... Oxan es... Yo creo que necesitas RCP, ¿no? ¡No! Fue quien te tocó. ¡No! Fue quien te tocó la espalda. No, de uno fue esto lo que me cayó. Sí, fue Oxan. No fue eso, no fue eso. ¿Segura? Ya, se dio cuenta el tren. Relájese. Estoy helado. Relájese. En serio. No, de verdad, no estás bromeando. No, en serio. Me dio esto, me dio esto. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que yo no... Yo no te toqué. Yo no te toqué. El chuchito, eso fue la... No, la verdad es que no, vámonos. Era una mujer. No, la verdad es que no, vámonos. No, vámonos. De verdad es cierto. Sí, vámonos. 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 Ay, me pisaron. Vámonos. Tranquila, relájese. Es que... Es que... Es que le voy a contar cómo fue. No, 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 no. No conté eso. Yo andaba usando eso, estaba un mollo y de ahí me dio eso. Y cuando yo volteé a ver porque se me cayó, ya no estaba, ya no estaba. Se lo prometo. Y... Y solo me lo dio, no me dijo nada y nada. No, te salgo. Que si... Saltate a la barda, pues. Si tenés miedo, saltate a la barda. No, ¿por qué me ignoran? Saltate a la barda. No voy mejor porque vamos. Más seguro, miren. Viste que era mejor. No, apúrate. No, no asiste. No, apúrate. Cualquier cosa los asusta, ¿no? No, nada. Vamos, vamos. Tranquila, relax. Man, yo no puedo manejar ahorita. No, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no puedo. Mirame. No, ¿cómo que a mí me va a tocar? No, no, no. Sí, claro. No, no, no. Necesitamos salir de aquí. Necesitamos salir de aquí, por favor. Vámonos, vámonos. Bueno, no es calmo. Eh, ya está abierto. Súbase, súbase. Espera, sí que se me da. ¿Subiste, pues, Oxa? Ya, ahorita. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Ustedes saben algo? No se hagan los chistosos. ¿Viste lo mismo que yo vi? Sí, no. Más a la llave. Vámonos, vámonos. Vámonos caminando. No. Más a la llave, más. Lo que sea. ¿Hay alguien ahí, más? No, vámonos. ¡Ah, la llave! ¡Ah, es que venga la llave! ¿Y, Oxa, por qué estás hasta allá? Porque si uno... Porque la flaca me pega. Es verdad. Pero no ella. Otra flaca. La otra flaca. Miren, y entonces, ¿ellas quiénes son? Hola amigos. Ella es la Roji 1 y Roji 2. Son las dos Roji 2. Las gemelas. Roja 1 y Roji 2. Roja 1 y Roji 2. ¿Quién es la 1 y quién es la 1? Yo era 1. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Le voy a decir... Bueno, voy a anotarme un número ahorita, y la que adivine el número que estoy pensando es la Roja 1. ¿Y a dónde te lo vas a anotar? No, 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 anotar no. Mejor lo... Lo voy a teclear en mi teléfono. Vaya, 1, 2, 3, ya. Vaya, ahorita... ¿Te está viendo? No, no estoy viendo. Es que yo así soy. Vaya, dámelo. Yo lo tengo que tener. Vaya, lo voy a tener, pero yo te voy a poner el número. Porque va... Ahí está ya, mira. Que no haya así como... Vaya, del 1 al 5, vaya. 6. 5. Espérese. Es que vos sos... Vos no sos normal. ¿Cómo le vas a ir del 1 al 5 si... Solo le estás dando pocas? Va, del 1 al 10, va. 5. No, espérese. Vamos a poner un número. Ni Carlos sabe, así que... Solo los que están ahí. Del 1 al 5. Del 1 al 10. Del 1 al 10. 2. 3. Vaya, espérese. 1, 2, 3... 3. 2. No, espérate, espérate, espérate. Primero usted. 3. Vaya. 2. Nada. No, 3 no. 3 no. Ya pasaste. 3. 5. 6. 4. 7. 8. Uy, siempre te ganó. El 8 es... Y yo ya había dicho el mismo número que ella dijo. Pues la roja 1. Aquí estamos, mire. No me habías dicho ese número. No. Vos hasta el 5 llegó, va, vos. No, con la roja 1. No, no sé, nadie es uno ni nadie es dos. Yo no sé por qué se pone... Ella se llama Fanny y ella se llama... Y es Julie y Fanny. Así es que... A ella le gusta que le digan Fanny porque se llama Fanny y Fanny como le gusta que le digan. Sí. Y ella se llama Julie y le gusta que le digan Julie porque es Julie. Se llama Fanny pero le gusta que le digan Fanny. Ustedes no van a decir. Síguense y sigan viendo nuestros videos. Sí, miren que hemos ido en todo... Hemos andado por todo el departamento de Chalatenango. No, no creo que por todo sea. Bueno, pero muy largo. Muy emblemático. No, 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 emblemático no. Es la ruta fresca vaya. Si quieres conocer mucho de Chalate, si eres de Chalate o tienes alguna conexión con Chalate, esta semana no te la pierdas. Sí, saluditos a usted que nos está viendo fuera y dentro del país de El Salvador. Dentro y fuera del mundo. Saluditos a todos los amigos que no son salvadoreños pero que les gustan los videos. Sí, mexicanos. Saluditos a Magna Celeste. Hondureños que no nos dejaron entrar a Honduras. A Raimundo. No, no fue bueno Hondureños. Sí, sí. A mi amigo Fran Pereira. A Ronald, a Fran, a Imael, a Toño, a José, a Vladimir, a Don José de Chicao, a todos. Ellas no los conocen todavía pero por favor escríbanles ahí en la caja de comentarios. Y denle la bienvenida. ¿Va? Que le den la bienvenida. Que le den la bienvenida a estas nenas. Sí quiere que sean bienvenidas. Bueno, entonces díganle algo a usted ahorita, Pani, por favor. Les invitamos a que se suscriban al canal que les tenemos un excelente video para que ustedes conozcan mucho más del país. Así es, recuerden, estamos como El Salvador Nación y ustedes van a enterarse más del turismo nacional, así como de la gastronomía rica que tenemos en el país. Y los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!